Néstor, ayúdame y que me ayuden ahí los televidentes también. Vinimos acá porque nos dijeron, che, enrejaron por seguridad la Cueva del Oso. Y acá me viene la duda, para mí esa es la Cueva del Oso. Estamos, para quienes no conocen, estamos en el Parque Sarmiento, en la bajada Pucará. El Chori del Dante está ahí arriba, está al lado del Pino. No, el Chori del Dante, porque se ve que está ahí al lado del Pino. Esta es la histórica y famosa Cueva del Oso, que no está enrejada, pero la que sí está enrejada y que me ha dado mucha, mucha lástima porque es uno de los paseos quizás más lindos, no sé si han venido con los chicos acá. Les fascina entrar a este túnel, este túnel fue construido por la empresa de los ferrocarriles para hacer una prueba de cómo se comportaba el terreno cordobés al atravesar la tosca que es esta tierra que tiene el Parque Sarmiento, este pedazo de, como una tierra arcillosa. Entonces hicieron este, este túnel era una prueba para ver después cómo iban a trabajar, por ejemplo, en lo que es el Tren de las Sierras para penetrar la montaña y hacer los trazados de cosas. Bueno, lamentablemente hemos llegado a este punto. Candado, amigo, soldadura reforzada y este túnel no se abre, no se usa más. Los fines de semana, yo he venido en familia, a los chicos les fascina entrar, te tenés que aguantar el olor, lamentablemente, porque esto tiene olor a pis desde que yo era chico, para ser lo más, sí, sí, el olor es el mismo. Y tenía esta boca de salida de respiración del túnel que también fue cerrada. Mirá, la verdad que hemos llegado a un punto donde no se salva nada, ¿eh? Claro, sí, sí. Completamente cerrado. Esta pared que ustedes están viendo acá, pared de concreto, era una boca abierta que tenía el túnel casi justo a la mitad, más o menos tiene unos 25 metros, lo que muchos confunden, la Cueva del Oso, con este túnel. La Cueva del Oso es la primera que les mostramos, está abierta, no está enrejada. Pero este túnel que sí, que muchos le decimos a la Cueva del Oso, lo tuvieron que enrejar por la inseguridad. No sabemos si es porque se metía gente a dormir, es muy probable, muy probable, o si también se sufrieron algunos arrebatos los fines de semana. Bueno, acá este espacio, que parece muy abandonado, se usa mucho con bicicletas, con gente que es runner de montaña, hace los entrenamientos de las trepadas acá, hacia esa dirección que está ahí, el Keco, es el Teatro Griego. Así que, si bien no es de las partes más conocidas del parque, se usa mucho, bueno, este túnel no se va a usar más por seguridad. Bueno, bien Freddy, a modo de información y servicio, una lástima digo, porque se podría, no sé, qué forma, qué vuelta buscarle para convertirlo como un atractivo turístico, pero si lo dejas abierto, Freddy bien lo contaba. El tema de la vandalización, el tema de la seguridad, porque muchos aprovechan ahí para esconderse y asaltar a la gente. ¿Para delinquir? Sí, para actos indebidos, vamos a ser sinceros también. Sí, sí, sí. Porque la verdad que es popular por eso también. ¿Para delinquir con la moral? Sí, sí, vamos a ser sinceros también. Bueno, se junta todo, pero sobre todo hoy con el tema de la inseguridad. El tema de la seguridad porque muchos lo utilizan para eso, lamentablemente. Así que bueno, una lástima, ojalá se le busque la vuelta para que no sea cerrado, no esté el candado ahí y se pueda incorporar como parte, no sé, de un recorrido turístico, qué sé yo. Pero bueno, hoy la realidad es esa. Así que ahí está, la famosa Cueva del Oso del Parque Sábito. Gracias Freddy, en un ratito volvemos con vos.